hola gente oval ureña de este lado para que hablemos un poquito de mi descenso de ayer en santiago oeste cual yo me enfoque más en el barrio la fe todo esa o el barrio la alegría no están tan lejos uno del otro cual le tengo imágenes del vertedero también de lo que se mueve el alrededor también encontramos el lugar donde tiran toda la basura que vemos en la autopista joaquín balaguer en el canal de reguido donde se aposa todo eso que siempre vemos nevera y un tipo de espuma bueno encontramos el lugar donde la tiran ahora tenemos que encontrar a los infractores santiago oeste es un solo mal de agua también la misma situación de botadero de agua mientras no comencemos a trabajar por sectores va a ser difícil asunto trabajando simplemente por denuncias no creo que resolvamos nada de esa manera pero ya eso he dicho está en la reunión pasada seguimos pero yo me voy a enfocar en lo que yo encontré ayer en el play o en el estadio de cienfuegos en el bajo techo no hay inconveniente se está desarrollando bien y todo está bien hasta ahora parece que son responsables lo que le toca el bajo techo pero bien entrando al estadio o al players de cienfuegos lo primero que notamos es el descuido que hay en ese play en ese parque de pelota independientemente de lo que los niños practiquen jueguen señores ahí hay un por vaso los asientos llenos de tierra el pasillo oscuro los baños oscuros no vemos mantenimiento hay una situación precaria de verdad se están robando los cables de la luz hay puntos de droga en esa área y si usted no me cree usted entra a mi instagram o a mi facebook a mi twitter de oval ureña sosa en el personal usted entra y ahí está la muestra donde al preservativo hay cigarrillo y usted sabe lo que eso significa eso significa dos cosas ustedes saben que el perico o la droga viene envuelta en preservativo entonces ellos rompen el preservativo lo dejan ahí o está la vamos a poner tres opciones más está la opción de que va a jugar en el don el que va a disfrutar de un juego de sobor a veces tiene la mala costumbre de encender de de llenar un preservativo y soltarlo no sé por qué la mala costumbre de esos idiotas que hacen eso pero los preservativos que ayer encontramos no se tratan de eso que tiene que ver con lo que están usando es lo pipero y lo vicioso de ahí porque junto a eso encontramos también muchos palos de cigarrillo encontramos humeadero en fin eso denota el descuido que hay en ese play o estadio de cien fuego y por si no saben ahí mismo que está al lado del hospital de cien fuego en ese play que está ahí que detrás le pasa el canal de reguillo lice francisco espaya que luego voy a hacer el podcast de eso para que vean también en fin vemos que tampoco la grama está siendo preservada o sea es que la situación no sé de cuánto sería un presupuesto para ese lugar que debe de tener un presupuesto y yo supongo que también a los niños le cobran cuando van a jugar todavía en mi tiempo se hacía así se pedía 50 pesos yo supongo que ahora deben pedir algunos 100 pesos los coa los managers de cada equipo 50 pesos por jugador se hacía en mi tiempo ahora deben pedir algunos 200 300 pesos que digamos que no es nada pero si ese dinero se utiliza también para limpiar el área es mucho que se hace no sé si la lidón tiene un jefe ahí que yo entiendo que sí que debe de tener un supervisor pero no está haciendo el trabajo aunque él diga que lo están dejando de cuidado lo que hay ahí es otras otras razones y mire para ello explicarle que yo he ido a varios play y el que mejor condición está es villa holga más o menos no es que tal y que así pero está un poquito mejor cuidado que los otros por ejemplo que el de los salados está mejor que varios play que he ido ya pero seguimos si usted se adentra dentro del lugar donde están en los baños donde están los vestidores donde están donde guardan los equipos de pelotas donde están donde se guarda para usted protegerse cuando están bateando el basqueto es que se llama usted pasa una sola oscuridad que mire hay hay niños de menos de 8 años jugando y sea un depravado sexual oa otra persona le dio por hacer daño mire agarra ese lugar exactamente para hacer eso le estoy diciendo que usted puede entrar a toda mi plataforma sea instagram youtube twitter en dictó ahí está el vídeo completo también en mi instagram está el vídeo completo usted lo verá la situación que yo no tengo a quien taparle nada yo no tengo que está escondiendo esa situación porque ahí yo estoy defendiendo mi situación como padre si yo tuviera un niño en alguna escuela de pelotas a mí me gustaría yo estar pendiente de esa situación del área donde se desenvuelve yo entiendo que los padres lo mandan para allá y ya los padres vagamundos los sinvergüenza hacen eso de no verificar a los niños de donde se desenvuelve cómo es su desarrollo los padres conscientes y responsables siempre estamos pendientes a los niños de cómo se desenvuelve y en el área que se está desenvolviendo así que yo le voy a enviar una cartita la dncd le voy a enviar una cartita salud pública le voy a enviar una cartita a varios políticos también y al mismo ayuntamiento para que me den una explicación de esta situación al ayuntamiento a los otros no a los otros vas como querella y parte de denuncia entonces señores si ustedes quieren ver la situación usted entra a mi canal o en mis redes sociales y ahí usted se va a topar con esa situación para que usted vea qué problemática tiene ese play seguimos hablando que esto es el cienfuegos ahora fue que yo empecé a hacer el descenso usted se imagina todo lo que vamos de tapar nos vemos después o valureña para ustedes señores hablamos y y y y